Saludos para usted, deseándole lo mejor en este nuevo año y para los televidentes. Bueno, hoy con una noticia no muy agradable para los cotobruceños debido a que ya se cumplen cuatro meses de inestabilidad del servicio de agua potable que suple cerca de 32 mil personas en el cantón de Cotobrus. Esto ha hecho que el pueblo de Cotobrus haya manifestado ya en dos oportunidades y haya presentado dos recursos de amparo en contra de la institución. Y además piden la cabeza del actual administrador de San Vito, el señor Mario Villarevia. Veamos. Yo vine con tres mil firmas a pedirle la renuncia a usted, porque pido una pregunta. ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Se vaya, se vaya, se vaya. Es lo que el pueblo quiere. Don Gerardo pide que yo me vaya, para eso están las autoridades superiores. No, no, no. Ellas lo pueden y me pueden evaluar mi trabajo y así va a quedar. Muchas gracias a todos, de verdad. De pedir la institución, tanto de don Mario Villarevia como el ingeniero, porque los cambios no se vienen dando. Honestamente, yo se lo decía a usted en el programa pasado, don Henry, el agua viene siendo retirada en forma casi continua desde el 31 de agosto. De ahí, en realidad hace mucho tiempo que estábamos teniendo problemas con este agua, ¿verdad? Yo tengo en la casa a un adulto mayor y en realidad de ahí. Al principio había unas nacientitas donde uno iba a recoger el agua. En mi caso personal tengo una guardería donde trabajo con niños pequeños y tenemos que dar atención a unos niños tan vulnerables en medio de una pandemia y no tenemos ese recurso que necesitan. Estamos desde hace muchos años con el mismo problema del agua. Una tubería colapsada, una tubería que ya no aguanta la presión, que no fue hecha para un pueblo que está creciendo. Ya tienen que cambiarla. Para finalizar, agregamos que aparte del faltante de agua, otro de los problemas es lo alto que han venido los recibos en algunos hogares. La esperanza final de todos es que el día de hoy asumió el nuevo jerarca de esta institución, don Tomás Martínez, y que tenga una solución definitiva para este acueducto. Yo soy Henry Díaz de Sampito Televisión. Vuelvo con usted con más información. Gracias y buenas noches.